Hace presencia en Barranca Bermeja, Luz Adriana Lamus, coordinadora de la Asamblea General Departamental del Partido de la U, convocando a esta militancia a una reunión que se realizará en Bucaramanga en próximos días. El tema departamental en Santander está codireccionado con el doctor Roy Barreras y lo que estamos haciendo hasta el 14 de junio es recibir las solicitudes de los avales, tanto de alcaldías como consejos, para construir y fortalecer lo que ha venido siendo el Partido de la Unidad, ya que en estos momentos somos el partido que más alcaldías y consejos tenemos y lo que queremos es hacer una invitación a todos los militantes para que nos acompañen este 14 de junio a nuestra Asamblea Departamental. Frente a los avales del Partido de la U, Lamos fue enfática al asegurar que ningún aspirante a cargo de gobernación o alcaldía tiene aval de este partido. En estos momentos se cierran las solicitudes de avales el 14 de junio, lo que queremos es esperar a que se cierren para que todos tengan la oportunidad de hacer su solicitud. En Barranca Bermeja sabemos los intereses que hay para la solicitud de aval en este municipio, lo que no queremos es especular, en estos momentos no se han entregado avales, ni en gobernación, ni en consejos, ni en alcaldías, ni para ediles. Entonces lo que queremos es informarle a la comunidad que este 14 de junio se cierran las solicitudes, hasta el 14 de junio podemos dar parte de cuántos candidatos nos han pedido estas solicitudes, de cuánto es lo que vamos a empezar a repartir después del 14 de junio, porque después del 14 de junio es que se empiezan a entregar los avales formales ya del partido. La reunión de la militancia del Partido de la U se realizará este viernes 14 de junio en Neomundo, Ciudad de Bucaramanga, y se espera la participación de amigos de este partido procedentes de diferentes municipios de Santander.